¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato al Psychonauts Este... Ya al parecer estamos a nada De terminar ya el juego Ya esta semana, de hecho pues mañana Vamos a seguir con el Con el Dead Space Ya me volvieron las ganas De jugarlo Este... Y mañana probablemente haya dos streams Porque pues... Este... Bueno chance, todavía no les puedo Confirmar, pero Hay probabilidad de que mañana haya dos streams Porque yo El jueves ya me voy a la ciudad De... ¿Realmente se fue? Hola, hola, ¿alguien va a ser aquí? ¡Sí, le hicimos ras! Solo se ha venido Una vez Y sin ser francés ¡Sácame de esta chaqueta! Este ya lo había visto Porque... Porque... Ahora que ya tengo los dos Puedo vestirme así Y... Estaría divertido tener la clarividencia Para ver como me ve Si me ve completamente como el Dr. Loboto, ¿eh? Y si me quito una ¿Cómo me ve? O sea, sí Pero con brazos Y si la máscara Igual Vamos a hablar con él Ya sé Yo no quería hacer stream tan tarde Bienvenido, Dr. Loboto Bienvenido, Dr. Loboto A ver su cara ¿Aquí estás? Si tú eres el Dr. Loboto ¿Tienes una mano ahí? Me voy a dar su brazo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah! I have taken missions to protect my passion and grief from waking. Greetings, Dr. LaPota. Good to see you. I see you. One moment. If you're Dr. LaPota. You're Dr. LaPota. Pero... Ah, ok. Ok, ok. Ya entendí. Wow. Bienvenido, Dr. LaPota. No, no. Hey, my number one favorite checker. It's a bad guy. Tienes la favorita. Tienes la favorita. Tienes la carra. Se ve bastante amenazante el día de hoy. Tienes la brota en secreto, ¿no es así? ¿Qué te ves, doctor? Esto es por trabajar para mí Por buena parte Tú eres Oh, LOL Güey, qué bracitos Oye, si es el padre Oye, si es el padre ¿Qué hago con este ebro de Lily? Cuando salga de esto Ah, ok, 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 ok Sí, ya me había espantado Sí, juraría que sí le di un regalo de día del padre a mi papá A la verga, qué pedo ¿Qué? Coño, eres tú ¿Sabes? Debería buscar cerebros Ajá, no me dice Pero qué putas Así que, ¿y por qué? No, fuck A mí nadie me dice chupapito Debería buscar cerebros Ah, merga ¿Cómo? Exploten, exploten, ratas No hay pedo Quiero encontrar Quiero encontrar El panda del acoso Sexual Ok, vamos para acá Vamos para acá Hasta que aparezca César Por eso digo Te toca las nalgas Y te las dejan Anestesiadas ¿Anestesiadas? ¿Anestesiadas? Pues no Ah, ahí está Ah, verga Me lleva la chingata Ah, joder Hoy nada vamos a hacer un palacio Porque ya sabe Por cierto ¿Por qué cuando mencionan Asylum Siempre tiene que ver con terror? Eh What the fuck Ah, bueno La simple y sencilla razón Es porque Este Pues es un manicomio Un asylum es un manicomio Entonces Eh Son muy pocos lugares Donde se sufre tanto dolor Como en un manicomio Este De hecho normalmente Nos A menos de que sean De Tipo GTA No es tan común Que haya juegos de cárcel Este Que no O sea Tantos juegos de cárcel Que no sean de terror Porque pues El hecho de ser privado De tu libertad Deben ser unas clases Más aterradoras Que te puedes topar Ah, mira Ahí hay otra Oh, mira Otro cerebro Bien El son El cerebro de Elka Tal vez pueda dejarla Ya a ti Antes de que Regresar su cerebro Ah Sí Es corteza cerebral Ah Creo que iba bien Sí Pues es por eso O sea No solo son personas Que O sea Que Que fueron O sea Que Que murieron Simplemente aparte Son personas Que no estaban Bien de la cabeza Entonces Realmente Como tal La combinación Hace que se vuelva Algo muy creepy Hijo de puta Ahí no me dio Ok Me voy a ir por acá Ah No Güey Eso está creepy O sea Creo que he pasado más O sea Creo que me siento más incómodo En este juego En este momento Que en Dead Space O en Resident Evil 4 Que Resident Evil 4 Será mi Resident Favorito Pero Hay que aceptar O sea Resident Evil 4 Es un juego de acción Es un juego de terror O sea Tiene partes Que sí dan miedo Pero Resident Evil 4 No es un juego de terror No sé dónde Debo ir Ok Ok Por aquí Bajé Por aquí Subí Otra vez ¡No! Páginas donde te pongan a elegir Apareces Te recibirás 100.000 Si pasas un día Ante de un manicomio abandonado Parque de atracciones rotas El de parque de atracciones Créeme que lo entiendo menos Sinto yo que es por lo creepy De De Pues Pudo haber pasado muchos accidentes O sea Es un lugar de otra parte Pero O por ejemplo Un cementerio O sea A mí se me hace más creepy El hecho de que es un cementerio abandonado Que un parque de diversiones abandonado ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo El parque de diversiones Estuvo ahí para generar alegría No O sea Entonces Si hay espíritus Fue gente que murió Pasando la chingón Entonces O sea Sí Me va a espantar Sí Qué puto miedo Pero Ya Bájale De huevos A tu chocomil Hijo de tu puta Verga Ok 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 ¿Será por acá? Ok 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 O sea No me tengo que subir Wey ¡A la verga! Ok Wey Esto está muy creepy Wey Esto está muy creepy ¡Qué pedo Psychonauts! Wey ¿Cuándo te volviste Un juego de terror? O sea Estoy oficialmente Incómodo O sea O sea No incómodo De Ok Es arriba ¿Quién? Ok Ya la vi Verga Verga Ok Ok Después Hago conversión Porque Verga Me cago un poco Estas Hay Tenía Pelos Blancos Que es Hija De Medusa Eh O sea La Persona Como tal No da Tanto Miedo Pero A como se está Manejando Este mundo Si Dejenme en paz De hecho De hecho De hecho por acá Debería haber cerebros Ahora que lo pienso Ok Ok Vamos No Ok, aquí ya subí ¿Puedes dejar de gemir, por favor? Ah, chica, tu madre De la nada se volvió un plataformero muy complicado Ya no, paranoia De aquí a este ¿Será que hay a este? O sea, sí, pero no llegué Me lleva la chingada No veo O sea, se puso muy complicado de la nada Ok Entonces, si no es aquí Debería ser aquí, ¿no? Ok Ok, voy bien Voy bien Ya, 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 ya Bien, 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 bien Ah, pero si tú eres quien gime No hay pedo, ¿no, culero? Pues yo puedo gemir Es mi canal Tengo todo el derecho Como ser humano responsable Pero este es un engendro del demonio O sea, es una tontería Pero la verdad no me quiero arriesgar Y la verdad De chiste Quiero empezar esto otra vez Así que voy a terminar esto Y después voy con el doctor Me lleva la masacuata Aparte la estás grabando Para entretenimiento Sí, exactamente O sea, si ya va a gemir Pues que sea mi puta, ¿no? Verga, no No saquen esto de contexto Por favor ¡No! ¡No! Ok Ok Ok, aquí estoy bien Aquí realmente no hay nada Entonces ¡No! 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 ¡Déjenme en paz! O sea, solo No seas hijo de puta ¡Ah! ¡No! ¡Me ca... Qué tan abajo me pongo ¡No! 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 Voy a gemir yo Pero de angustia Putas ratas de mierda ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Joder! Ok Necesito Algo que me permita matarlas desde lejos Así que Voy a usar este Para colmo Ni siquiera llega lo suficientemente lejos ¿Ya? ¿Me dejas? ¡Tú deja de gemir a la verga! Por el culo no se siente rico Y por ahí te estoy ¡No! ¡No! La vida es tan bella ¡Qué buena es la vida! ¡No me estoy llevando la verga! ¡No me estoy dando remembranzas a los viejos videos del canal! O sea, los viejos, viejos, viejos De... O sea, los primeritos gameplays que hice en el canal Que eran videos cortos De yo Ultra estresado Ultra molesto Ultra enojado Contra... Contra las cosas Este... Como estilo Dross Estoy... Estoy... A... Nada De volver a ser ese yo antigo No ¡No! ¡¿Por qué son tantas?! Te odio Te odio Te odio Te odio tanto No hay palabra que describa el odio que tengo en mí Es que soy pendejo ¡Levante ese culera! ¡No! Oh, espérate No entiendo Estoy viendo que tengo que subir por acá O sea, estoy viendo que todavía tengo que subir más Pero como vergas ¿Quieres que suba por ahí? A menos que... No, ya Déjame en paz Déjame en paz Vieja culera Vieja puta La tubería Espera ¿Qué haces Trince mientras trabajas de taxista? Qué curioso Oh, le regresé el cerebro a su amigo Qué bonito O sea, sí, todo bonito, todo chingón Pero ¿cómo paso de aquí? O sea No, esto es lo mismo A Chile no entiendo Ok, aquí Güey, literalmente no Creo que no puedo estar prácticamente más ¡No! 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 ¡Aaah! No quiero llorar ¿Quién? ¡No! ¡Ya! 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 ¡Hijos de la vez! ¡Ne! ¡No! 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 ¡ Mainly! ¡No! 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 Yo no la maté Psychonauts la mató Porque el juego a Axel Solo lo emputó Me voy a hacer que gimas de verdad, hija de puta Me lleva la chingada O sea, la do buena es ese, o sea O sea, la do buena es ese, o sea ¿Cómo no hay un puto save state aquí? Además, hay que miedo y dolor A no ser que YouTube se ponga eso contigo De hecho, tengo pensado ponerle descenso a la locura O ascenso Dime que es el de Lily Oh, el cerebro de cristal Voy a escuchar lo que piensa Ah, cerebros ¡No! Tengo un amigo Es divertido Es lo máximo Me gusta su vestimenta Es lo máximo No puedo evitarlo Por su gran locura Por su gran locura Mi amigo Casanova Es muy a la moda Ah, me espantó Güey, sí me espantó Güey, sí me espantó La hija de perra Ok, ahí ya no Ahí medio ternura No, no, no No la maté La mató el sistema Ok, no me lanzó tan lejos Eso es bueno Ah, espera Ok 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 Entiendo Pero déjame pasar No estoy entendiendo ¿Qué quieren que haga? Ah 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 Ay, por Dios A la mierda A la mierda Eh Chinga Por favor ¡Ya! Esto ya no me quedo Con su cara Está rara su cara O sea Chile cualquier cosa Que me haga pasar Me pasa desde este nivel O sea O sea Yo Feliz de la puta vida Acá hay otro cerebro Pensar que todas las células Del cerebro de Mil Están dedicadas a las chicas Beso Ahora tu cerebro besó un hombre Eres homosexual ¡Eso es tu última advertencia! ¡Ve de regreso! ¡Vas a estar bien! ¡Bien arrepentido! Mira Ya llega hasta aquí Ya llega hasta aquí Bueno Tengo memoria De su cara Ok Entonces si es un fantasma O sea Si es un fantasma Llegué ¡Oh no! Bueno Eso está fácil De quien esté Parece que algo tan pequeño Como el cerebro de Vernon Tiene tantas historias aburridas Eres una mierda Oye Es un muy mal amigo No vale nada Estos cerebros no valen nada Oh no Son buenos Son buenos Doctor Loboto Realmente Son demasiado buenos No van a pelear Necesitamos a destinos Necesitamos cerebros enojados Para apretarlos Para empujarlos Para retorcerlos Para hacerlos pelear ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Le falta que? No incluso Si yo No, no No doctor No ¿Tú Pequena tortuga? Doctor ¿Le falta o no? Una torta caliente De tortuga Una buena noche Como esto Que una dulce sopa Por favor Deja Ah, está muy caguda Deja al señor Polkal No Quiero decir Sí Ok Ok No Somos una De tortugas Las tortugas Que amas Es cierto Señor Poké Por favor Para 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 Bueno Tal vez Solo voy a hacer Un poco Para mí Ah 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 No sabes, ayuda a aclimar los pacientes Jeje Oh Uh-huh, ¿qué es esto? Parece un dulce y jugoso Cerebro Para ser removido Vas a sacar ese cerebro Y algo más Cómodo ¡Sigur! Voy a dejarlo fresco hasta que llegue Solo quédate aquí en mi pulgar Y vas a ser ¡Acabado! ¡Jejeje! ¿Te has tratado de hacer? ¡No te has perdido! Escúchame, el hombre para el que estás trabajando es un lunático Ya sé, yo lo odio, pero no quiero ser lo que es ¡Él va! ¡Él va! ¿Vas a cocinar tu tortuga desde los interiores? ¡Aaah! ¡Jigur! Las situaciones de reina son siempre así Voy a extraer a Mr. Poichol de su prisión usando mis poderes psíquicos Debe ser muy fácil de neutralizar Sí, pero ¿qué pasa si traes al Mr. Poichol? No te voy a decir ¡Él siempre me dice qué hacer! ¿Sí? ¡Sasha! ¡Mila! ¡Lily! ¡Raz! ¡Viniste! Por supuesto que vine Te voy a sacarte de aquí Mira, el coach debe traer a Sasha y Mila ¡Lily con autas! ¡Los sacaron con poder por... Poder para... Ah, es horrible Vi todos los demás cerebros abajo Escucha, lo primero, primero Estaba pensando en lo que está diciendo entre nosotros de coger ¡Ajá! ¡Oh, Dios! Estoy tan feliz de que haya llegado Estoy empezando a sentir Un poco... Mal ¡Espera! ¡Acabo de escuchar! ¡Ah! ¡Lárgate de aquí! ¡Deja de leer mi mente! ¡Me traeré el cerebro de nuevo a Sasha y Mila! ¡Para que puedas ayudarnos a salir! ¡Ah! ¿Qué pasa si... No funciona porque no tienen cerebro Tampoco en ella Sacar de su presión es dando mis poderes psíquicos ¡Sí! ¡Ah, mira! Elton, ¿qué puedo hablar de ti? Tus viejas leyendas eran reales ¡No le besó el cerebro! ¡No le besó el cerebro! ¡No le besó el cerebro! ¡No, no, no es un fantasma al parecer! ¡Ah, él es cool! ¡Él es cool! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Milhau! ¡No le besó el cerebro porque el güey es de agua! ¡O sea, el güey se la vive en el agua! ¡No! 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 Ah, sí Mr. Pokilof Si nos pudieras mover un poco dentro de ese hueco Podrías sacarte aquí la nada ¿Podrías hacer eso por mí? Vamos para afuera Y vamos a hablar con la loca esa Solo paso para decirle al chico que está en mi pantalla Que lo adoro con todo mi corazón Bebé Pichosha Te amo mucho Mucho, 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 mucho Con todo mi corazón Pero, ¿cómo? O sea, este pedo Este pedo es más puzzle que otra cosa No funciona, eh No, no funciona No entiendo Nunca dije eso No, soy tu papi Tu papi se fue por cigarros Este, desde aquí no se puede Eh Bebé Pichosha Eh, sí necesito ayuda Eh, más que nada es porque no tengo idea de qué debo ser O sea, cómo mover O sea, cómo mover Si el pobre tortulla Solo pudiera Alcanzarla hasta allá Y salvarla Pero no puedo No, no lo soy Ah No sé No, no tengo idea Oh No, pero sí Eh No tengo idea ¿Cómo puedo hacer que se mueva la... ¿Será que la tengo que prender en fuego? Pues a ver ¿Huelo a sopa de tortuga? No, pues no es así A ver Oh Oh Ok, 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 ok Bien Ok, listo, 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 listo ¡Aww! ¡Señor! ¡Pockylob! ¡Estaba muy asustada! ¡Oh! ¡Mister Pockylob! ¡Mister Pockylob! ¡Estaba muy asustada! ¡Ahhh! ¡Ahora di nos que hacer! ¡Cierto! ¡Ten su plano algo así! ¡Señor Pockylob! ¡Bred! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Verga! ¡Todo puede estar bien! ¡Crees lo que vamos a hacer! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Te voy a llevar a la cama! ¡A poner mi boca en tu vida! ¡Tengo mucho! ¡Y vas a empezar a laver! ¡Muy suavemente! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Doctor Lapoto! Tengo un nuevo cerebro para ti Eso no es muy, muy bueno Es lo que haces, Shigor No, este realmente es un peleador Yo creo que tienes que dejarlo acá, un cierto Después de que acabo con los experimentos Ok No te preocupes Solo asegúrate de darme una muy buena mamada Después de creer en mi cuerpo No puedo ver Hasta lloraba con esa tortuga que profunda Últimamente he estado notando que las voces muy bajas Como que no se me escuchan Excelente, ahí está Buen trabajo, Shigor Lo único solo hay que meterlo al tanque mental Ahí está Mua ¿Sabes que lo hicimos? ¿Tienes otro de los chicles que tienes acá? Bueno, entonces si los puedes llevar Podemos traerlos a todos los demás a sus sueños Inmediatamente Desde que salvemos a la señora Zanotto de aquí Con desfazantaduras ¡Ay, mi vida! ¡Me ve como su príncipe! ¡Qué bonito! ¡El bebé como un miniel Y ella me ve Como un bebé A ver a guacha A ver a guacha, guacha, guacha ¡Listo! Salvado Punto de autosalvado Mis niños Esta mami se tiene que vivir Porque me voy a tener una date Es a las 2 pm Espero no sea un problema No te preocupes Mi vida en Moshan Ahí te caigo Vas putin Me has sorprendido Nosotros esta vez No puedo agradecerte suficiente Por todo lo que has hecho ¡Hey, hey! Es un día para un trabajo De un psychonauta Tienes un psychocadete No sé, ¿cómo te deberían ser Tener alguien como Rax? ¡Es uno en un millón! ¡Gracias por traer estos salabros Directamente a mí! Tomaste a todos mis amigos Y los volviste En peces inocentes Un enorme Y aún así Robaste a los maestros Quitando mi educación Y robaste a ¡Mi novia! ¡Regresa a casa! Después de limpiar A los elefantes De lo que No, lo horrible Que se va a poner esto Chicos Dejen que los Granderos Nos encarguemos de esto ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Vas a hacer que nos maten! ¡No, es oficial! ¡El ingenio abuelto! ¡Tiempo de aleridas! ¡Pensarme para la Integra en mi galería! Ok, ¿siempre puedo romperlo? ¡Esto es malo! ¡Ah, bueno ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es bueno! ¡Esto es lo que tengo mis hermosas flores! ¿Será que...? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mi bebé pitiotta! No Hey chico, hace tiempo que no te veo Señor Ordenley, no lo vi por aquí Yo estaba tomando una caminata terapéutica Relájense, el asilo está cerrado Nos fuimos a ir a casa ¿Perdos? ¿Aquí? Sí, es de jugar para locos Sí, no sé ustedes, pero ya no estoy loco Quiero decirte que yo también me siento bastante bien ¿Sabes? Tal vez es tiempo nosotros de avanzar ¿No crees que esto voy a... ¿Listo para pagar con este lugar? Verga Oh, fue como que liberado por fin El lechero ha completado su mesa ¿Ustedes quieren compartir un taxi? ¿Quieren compartir un taxi? Y el lugar no estaba tan limpio Quiero decir... ¡Ay, mi vida, quería besarlo! No lo callaste y besame ¿Ya puedo escuchar eso? Lo sé Oh, 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 sí, sí, no No, me van a interrumpir el beso Ríndete Nunca, nunca ¡Oh! El psiconauta tiene la palabra de las personas para volver a encontrar ya misma No necesito a las psiconautas ya Estoy haciendo mi propia armada Sí Estad tight ¡Ah, sí se besaron! ¿Soy yo? ¿Esto se siente como el final? O sea, ¿soy yo o eso se siente mucho como el final? Es el final malo, todos muertos Oh, bien Sí, que el niño tiene novia ¡Esto fue mi pelea! ¡Estaba listo para ella! ¡Esto fue mi pelea! ¡Estaba listo para ella! ¡Esto fue mi pelea! ¡Estaba listo para ella! ¡Hasta la próxima vez que esté listo para un combate de zapato! ¡Esto fue mi pelea! ¡Estaba listo para ella! ¡En todos mis exámenes de crédito! ¡Estaba listo para ella! ¡Tendí ya una vez al coach! Chicos, solamente era una profesión remota No era tan fuerte como podría ser No era tan fuerte como podría ser No hubiera que aparecer en el mundo real ¿Dónde está su cerebro? Realmente atraparon nuestros planes para atrapar el mundo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡En la verga! ¡Hey! ¿Cómo está el clima allá abajo? ¡Ja, ja! ¡Finalmente! ¡Solos hasta el final! ¡Rasputín! ¡Por fin alguien te metes con alguien de tu propio tamaño! ¡Has tenido oportunidades para tener tu cerebro! ¡Dos pueden jugar ese juego! ¡Dos pueden jugar ese juego! ¡Sí, pero solo uno puede ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ok? Ok, por lo que entiendo... ¡Pues esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡No sería mal tener esta! ¡No sería mal tener esta! ¡No sería mal tener esta! ¡Gracias! ¡Ah, me dio de nuevo! Vamos a quemarle otra ¡Au! Ok, le puedo quemar también esta O sea, que no sé, ¿eh? ¡Au! ¡Ahí está! Ok, ok, sí es eso, sí es eso Este juego está muy surrealista, ¿eh? Este juego está muy loco O sea, literalmente estoy peleando contra un cerebro ¡Au! 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 Bien Bien Ok, vamos a quemarle este Ay, ahí se le daba Allá Sí, ahí está Van dos Ahí se vuelve a armar Can't get a good grip Can't get a good grip Ahí está Ahí está No 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 Ah, es que me manda hasta allá No No Ah, es que me manda hasta allá Ah 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 Ay, perga Me vas a hacer Hacerlo desde el principio Qué putada Qué putada Güey Ok, pero ya entiendo Aquí Uy Uy Güey Güey, me la vas a pelar bien duro Me la vas a pelar bien duro No, güey Ya no hay forma Ya no hay forma humana que pierda, güey Ya no hay forma humana que pierda, güey Solo tengo que mantener la calma No me puede hacer nada Güey, yo frente a ti soy un dios O sea, para colmo el escudo Me sirve para esto Güey 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dispara! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, solo es coordinarme bien, güey. De ahí solo necesito empezar a quemarle cosas. ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Dispara! Ahí me había desconcentrado tantito. Es que ni siquiera necesito hacer eso. O sea, solamente tengo que seguir disparando. ¡Uh, papá! ¡Uf! ¡Uf! Güey, una vez que supe que el escudo era... útil. Básicamente listo... La batalla ya estaba ganada. ¡Ah! ¡Poder de hacer súper estornudar! ¡Trata de no estornudar! Tengo que mantenerlo en... ¡Ah! 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 Zv! Tv. Tv. R... Oh, este es genial. Oh, esto es genial Ahora, ¿dónde? ¿Qué voy a hacer? Tengo que pensar Es como si tengo que escoger Pues sí Güey, este juego Es muy bizarro Este juego es muy bizarro Ok, pausa ¿Cómo hago acento alemán de niño? Mi nombre es Morseo Morseo Lander Pero tú puedes llamarme Mori O Oli Oli ¿Coach Olander? ¿Qué es lo que está haciendo en mi mente? ¿Cómo te metiste en mi cabeza? Antes se supone que... No puedo hacer las dos voces al mismo tiempo No puedo hacer las dos voces al mismo tiempo ¡Ah! Alejandro, concéntate Alemán Niño ¿Cómo te metiste en mi cabeza? No le decías a mi papá Leó sobre esto, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es él! ¡Oh, no! ¡Viene por el pequeño con ego! ¡Le va a estar salvo por aquí! Creo que le vamos a poner básicamente la voz de Heinz Toffensmith ¡Ahora sí! Este... Creo que vamos a dejarlo por aquí Creo que el siguiente... Creo que el siguiente es el último capítulo Más de lo normal Este juego es muy raro O sea... O sea, después de vencer un cerebro para... O sea, de enfrentarme contra un cerebro Yo exploto mi cerebro Y tengo que usar mi cerebro en un tanque Para que las dos mentes se fusionen O sea, este juego es muy bizarro O sea, después... De hecho, pues la parte de la tortuga también Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que es... Fumo un momento Este... Pues sigue estando... Vamos a mandársela a Dungeon Tiene rato que no le mandamos una Dungeon Eh... Y tengo mañana lo más probable es que haya dos... Dos streams Este... Porque tengo que reponer los... Este... Los que voy a hacer de la siguiente semana Voy a dejar estos subidos ya para que ya queden listos Para tenerlos para mañanita O sea, para mañana ya se empieza a subir todos los de la próxima semana Eh... De ahí... Voy a tenerlos listos los de la siguiente Y probablemente en lunes y martes haga... Igual y miércoles Lunes, martes y miércoles haga los streams de... De la siguiente semana Porque probablemente no haya streams en un rato Eh... No creo tardar tanto Pero... Si voy a tardar un poquito En lo que me acostumbro En lo que me acomodo Allá en la ciudad de... En donde me pienso mudar En la ciudad de Monterrey Eh... Si tengo pensado llevarme la consola Todavía no estoy seguro Tengo que platicarlo con mi hermana Ya que es una consola compartida Eh... Tengo que platicarlo con ella Si no me llevo la consola Me llevo mi computadora Y... Haríamos un reajuste de... De juegos De momento haríamos un reajuste de juegos Pues ya vamos a hacer un poquito más de juegos de consola Y dejaríamos en pausas Todos los que estamos haciendo de... De Xbox Eh... En caso de llevarme la consola Pues se queda en pausa Todo lo que sea de la... De la computadora Pero... Voy a checarlo todavía Esto lo vamos a checar Pero pues todavía esta semana Todos estos días por completo Vamos a tener... Estar teniendo bastantes streams Probablemente el lunes, martes y miércoles Y de ahí en adelante No va a haber Hasta la siguiente semana Que no sé exactamente que día Así que chicos Los quiero un chingo A medida que pase el tiempo Y que tengan más información Pues obviamente les voy a ir dando datos Les voy a dar información Pero pues este pedo nos acaba El show debe continuar Y vamos a seguir con esto Por un buen rato más O sea... De momento no tengo... No tengo ni de chiste pensado Parar de hacer streams Así que chicos Los amo un chingo Y nos vemos mañana con... Dead Space Bye Y probablemente Hollow Knight Dungeon... Voces... TV ¿Esto se mandó? Sí, perfecto Chicos Los quiero un chingo Nos vemos Mañanita Bye Mira el estreno Sol iba de una hora Seguiría que llevaba más tiempo Añanita Añanita Por favor Gracias por ver el video.